¡Ay, Dios mío! Pues sí, esto, a ver, ella dice que fue un matrimonio simbólico, sin embargo, está el ramo, está el vestido blanco, él tomándolo de la cintura, ellos dos mirándose encantados. De acuerdo al dicho de Irina Baeva, esto fue en marzo. A mí me llama la atención porque entonces parecía plenamente convencido de la relación él. Imagínate, estas fotografías, pues no son para una sesión de fotos solamente, sino que, pues una persona vestida de blanco, todos entendemos que se refiere a una boda. Entonces, aunque sea un valor, y es más, el valor simbólico, pues también es importante. Hay veces que te duelen más, me duele más la acción que lo que me robó, por ejemplo. Aquí creo que viene a ser algo muy parecido. Vemos a Irina Baeva realmente enamoradísima en diferentes fotos de él. Y él, bueno, él también aquí se ve muy contento. A mí me parece que estas fotos sí parecen de una boda. O sea, yo no sé si en todo caso ella, ella qué tan serio se tomó esta boda simbólica. Y sobre todo, yo todavía veo a una Irina Baeva dolida, a una Irina Baeva triste. Y a un Gabriel Soto, pues que está llevando esta ruptura muchísimo mejor, ¿no? Parece que para Gabriel Soto esta ruptura fue hasta un alivio, mientras que para Irina Baeva esta ruptura es un gran dolor. Pero en esta foto, imagínate, hasta le agarra la pierna, ¿no? Se nota la pasión.